buenas tardes amigas y amigos hoy en esta hermosa tarde le damos gracias a dios por la vida y por todo lo hermoso que él nos ofrece hoy les quiero enseñar a hacer unas tortitas de haba que se ameritan para esta fecha que estamos pasando al menos aquí en nuestro pueblo así hacemos las tortitas de haba ahora sí cada año les muestro los ingredientes aquí tengo un kilo de haba molida aquí pues yo puesto el haba y la me pongo a molerla en un molino de mano pero ustedes lo pueden comprar en donde venden todo lo que es el chile seco todo lo que son leguminosas ahí venden el haba hay algunas partes que el haba la venden sin tostar pero ustedes la pueden probar luego luego sabe cuando el haba está tostada y cuando la va está cruda si compran el haba que está cruda en una cacerola de teflón la pueden tostar pero es no dejarla de mover porque se quema fácilmente porque ya está molida ya que la hayan tostado bien le ponen sal yo no he puesto sal pero apenas se la voy a poner aquí aquí le le damos la pues ahora sí el sabor le vamos poniendo la sal según como nos guste de muchas personas no les gusta mucho muy salado y muchas personas pues si les gusta un poquito más la sal esta ya quedó buena entonces ahora tenemos aquí yo tengo un kilo de de haba tengo huevos el chile uso aquí todos dos tipos de chile por ejemplo nomás le pongo tres chiles pasillas para que de un poco más de espeso acá le pongo la chilaca nosotros la conocemos aquí por chilaca que pica y por chilaca que no pica que es la más ancha en muchas personas la conocen esta por ejemplo la conocen por puya y esas la conocen por chilaca así que no pica pues la conocemos por diferentes formas pero yo aquí la conozco por chilaca que que no pica y por chilaca que sí pica que es la más delgadita le pongo esta es como no pica es para que espese un poco más el chile y le pongo todavía otros tres chiles pasillas para que espese todavía un poquito más bueno pues ya tengo aquí el haba preparado voy a tostar los chiles tengo el comal caliente y vamos a costar los chiles procuremos que no sé que no se vayan a quemar porque es un chile que rápido se tuesta bueno ya está el chile tostado ahora lo de los desveno si quieren quitarle la por ejemplo el chile del que está más delgadito si le quieren quitar las venas que se las quitan si no pues nada más con que se le quita la pepa queda más este más picosa todavía mientras ya puse el agua a hervir para irlos echando a que a que se remojen esta comida pues la verdad es muy deliciosa yo desde ahora sí desde que tengo conocimiento en la vida veía que mis abuelitos lo hacían aparte de que es muy buena pues es es muy económica porque pues no nos llevan ingredientes así muy muy caros y son muy rendidoras también por ejemplo en estas épocas que nos juntamos con la familia pues si les gusta mucho las tortitas y y como les digo rinden si rinden bastante dependiendo el tamaño que hagamos de las tortitas bueno pues aquí ya eché a remojar los chiles la cantidad de agua pues yo creo que es también la cantidad de chiles como lo pongan yo aquí le eché casi tres cuartos de litro y y ya este y ya no lo dejamos que hierva tantito y lo dejamos reposar bueno pues ya voy a preparar el la masa se le yo le vamos midiendo los los huevos según como la textura ya se vaya quedando el el harina a veces si no hay suficientes huevos pues lo que se le pueda poner y le podemos poner un poco de agua le puse ocho huevos y todavía la harina no se remoja bien entonces voy a ponerle un poco de agua así debe de quedar la masa no este que no quede muy aguada ni muy este muy seca para que la podamos trabajar bien bueno ahora ya vamos a hacer las tortitas siempre nos vamos a humedecer las manos para que no se nos pegue la masa porque luego si está pegajosa vamos a agarrar la cantidad de de masa que según como quieran las tortitas grandes o o más chiquitas eso ya es la decisión de cada persona como las quiera hacer ya tenemos nuestro aceite caliente y ya este las vamos poniendo cada tortita vamos a mojarnos las manos para que no se no se nos pegue las manos vamos sacando las tortitas como vayan estando estas ya están buenas miren luego luego cambia el color en el aceite que no queden este muy muy doradas porque pues llega a quemarse tantito pero pero tratemos de que no se quemen ya terminé de hacer las tortitas ahora voy a moler el chile le ponemos sus dos ajos y le ponemos cebolla yo aquí tengo un poco de cebolla picada porque el domingo compramos unas carnitas y nos dieron mucha cebolla y pues yo no la voy a desperdiciar bueno ya está mi cazuela le pongo un poquitito de aceite nada más para que acitrone la cebolla porque como las tortitas absorben grasa entonces casi no no le pongo mucho aceite ya está citronada la cebolla y le ponemos la salsa ahora le voy a poner su sal cuando es caldosa la comida pues me gusta ponerle sal gruesa le ponemos una cucharadita de de caldo de pollo y lo dejamos sazonar para ver que que espesor ya agarró bueno ya sazonó un poco le probé y está bueno de sal pero vean el espesor está está muy espeso ¿por qué? porque las habas absorben mucho el el caldo entonces le vamos a dar un poquito de le vamos a dar un poquito de textura más más suave que no esté muy espeso ahí está sí ahora ya se siente más más ligero el caldo vamos a poner las tortitas de haba bueno ya eché las tortitas ahora voy a vamos a tapar para que sazone bueno pues ya está nuestra comida miren el espesor que ya agarró y ya cuando se quitan del fuego todavía como que se consume un poquito pero por eso no deben de quedar muy secas bueno pues ya preparé la comida ahorita ya el día de hoy llegan unos de mis hijos y pues ya los vamos a esperar para comer bueno pues muchas gracias por ver mis videos ojalá y les haya gustado este platillo y nuevamente le damos gracias a Dios por esta hermosa tarde gracias y que Dios los bendiga gracias a Dios por esta hermosa tarde